Leonardo Silva Revisorio 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 Si hace 80 años a alguien de CAF le hubieran preguntado a qué se dedicaba, pues seguro que habría dicho que se dedicaba a hacer trenes. Y si hace 20 años le hubieran preguntado a alguien de CAF, pues seguro que hubiera dicho que se dedicaba a hacer trenes. Y sin ir tan lejos, pues si a mí me hubierais preguntado hace 14 años a qué me dedicaba, pues yo lo que les digo a mis hijos, por simplificar, es hago trenes, ¿y ese tren que has pasado lo has hecho tú? Sí, sí, bueno, yo y alguno más, pero hago trenes. Y muchas veces me pasaba, pues cuando me apuntaba a algún evento o lo que sea, os habrá pasado supongo, suele haber un desplegable, suelen preguntar a qué sector se dedica usted. Y en ese desplegable, pues yo nunca encontraba la opción adecuada. Automoción siempre estaba ahí, pero no había trenes. Había cosas como movilidad y cosas raras así, pero a mí no me ponían el hace usted trenes. Entonces tenía dificultades para rellenar el formulario. Han pasado unos años y hoy hay uno de CAF, una persona de CAF, en un templo del sector de la automoción como este, hablando de movilidad. Y agradezco que me hayáis invitado y creo que está bien que haya alguien de CAF aquí hablando de movilidad. Porque si hoy nos preguntáis a cualquiera de CAF, espero que el 90% contestemos que nos dedicamos a la movilidad. Entonces, pues en este tiempo parece que algo ha cambiado y que van a cambiar más cosas. No tengo tiempo para profundizar demasiado, pero hablar de movilidad parece que tiene que ver con hablar de personas y hablar de allí donde están las personas y las necesidades de las personas. Y sin duda rápidamente llegaríamos al concepto de ciudad como un hub muy importante. Bueno, he incluido aquí pues algunos factores, pero casi lo resumiría como sigue. Pues parece que pensar sobre el futuro de la movilidad tiene que ver con las ciudades. Y las ciudades lo he resumido como lo que está pasando en las ciudades, como más personas y menos coches. Y si me apuráis, quizá ni sea así. Pero una reflexión que haría es, desde un punto de vista empresarial, no sé si nos debe preocupar tanto acertar qué va a pasar, porque creo que nadie vamos a acertar lo que va a pasar, ni en movilidad ni en otras muchas cosas. Lo que es indiscutible, me parece a mí, es que las cosas van muy rápido. Y desde esa óptica empresarial, y me atrevería a decir que casi hasta personal, quizá más importante que pensar qué va a pasar es, qué voy a hacer ante los factores que no puedo controlar, los factores externos, cómo voy a reaccionar yo. Y os quiero contar brevemente, en el poco tiempo que tengo, pues algunas de las cosas que estamos haciendo en torno a esa reflexión. ¿Cuáles son...? Para preparar esta presentación, pues me hice algunas preguntas. Como siempre, bueno, pararte en tu día a día, pues suele estar bien. Y me pregunté, oye, ¿cuáles son algunos de los retos que, desde la óptica de la movilidad, se enfrenta CAF? Y pensé, bueno, nosotros hacemos sistemas ferroviarios, hacemos metros, hacemos trenes de alta velocidad, hacemos tranvías, hacemos hasta autobuses, y ahora os lo voy a contar. Nos dedicamos, en definitiva, a los sistemas de transporte colectivo. ¿Y cómo se mueven las personas en las ciudades utilizando esos sistemas y qué uso les dan? Pues es, lógicamente, un ámbito de nuestra preocupación. Estabais diciendo ahora, bueno, en automoción nos llevamos toda la vida preocupándonos sobre las personas. Pues seguro que es así. Pero yo diría, haciendo autocrítica, pues que en nuestro sector, no nosotros, en general, la persona ha estado bastante ausente de nuestras reflexiones. Los trenes se hacen a medida. Y la especificación técnica de un tren puede tener mil, dos mil, tres mil páginas. Pues ¿cuántas veces se cite pasajero, viajero, persona, usuario? Pues son pocas. Y solo así se puede explicar que un tren hoy en día no tenga un wifi. Y nosotros a eso tenemos una respuesta rápida. ¿Tendrá wifi si me lo piden? Y si no me lo piden, ni aunque yo quiera lo puedo poner. Bueno. Entonces, aspectos como persona, aspectos como la movilidad individual, pues lógicamente nos tienen que preocupar si pensamos en la movilidad. Y un elemento también muy importante y la conexión entre esos elementos. Y creo que el resumen de cuáles son los principales restos a los que nos enfrentamos, pues yo lo he resumido como dos. Uno, la capilaridad. una ciudad, incluso un territorio, como un conjunto de sistemas diferentes de transporte y entender cómo resolver las necesidades de las personas y entender las capacidades, las prestaciones de los distintos elementos y cómo conjugar ese concepto tan manido de la intermodalidad. Y otro, estar en la inteligencia del conjunto del sistema. Entender el sistema en su globalidad. Y estar, por ejemplo, en las herramientas de... Antes te han preguntado, Oye, ¿cómo entendemos, cómo captamos la información? ¿Qué está pasando con las personas? Pues nos preocupa. Nos preocupa. ¿Y cómo serán las soluciones que vayamos adoptando? Pues aquí he pretendido representar Pues que seguramente serán flexibles y muchas de ellas construidas de abajo arriba. Las empresas solemos tender a pensar que tenemos que resolver todos los problemas y que no hay agentes más allá de las empresas y las empresas grandes que jueguen un rol. Y cada vez más comprobamos cómo hay soluciones de abajo arriba, hay startups que son más ágiles, más rápidas que nosotros y creo que tenemos que convivir y aprender a generar sinergias entre las distintas tipologías de actores que vamos a tener que convivir. Y si decía que debemos preocuparnos de entender cómo cambian las cosas y adaptarnos a esos cambios, pues desde nuestra óptica, ¿eso qué quiere decir concretando? Pues quiere decir, por ejemplo, que frente a la tradicional venta de vehículos ferroviarios pues empezamos a operar, a generar nuevas tipologías de modelo de negocio. Por ejemplo, en México estamos operando sistemas de transporte, estamos haciendo de operadores, hemos generado una YoInventure que ha generado un sistema de transporte ferroviario global que tiene la concesión a 50 años y hoy estamos vendiendo billetes. Y eso hace 50 años para nosotros era absolutamente impensable. Y tendremos que dotar, generar nuevas soluciones. Esto es un ejemplo de un tranvía sin catenaria que utiliza sistemas de acumulación, ultracaps, baterías y demás y que en el tiempo en el que los pasajeros se bajan del tren tiene que ser capaz de cargarse cada dos kilómetros. En minuto y medio tienen que cargarse el tranvía como para poder recorrer tres kilómetros adicionales. Y si pensamos en la capilaridad del conjunto de la región o de la ciudad, pues tiene sentido que empecemos en algo como Vectia. Es habitual que nos pregunten, oye, ¿qué hace CAF haciendo autobuses? Pues CAF está en la movilidad y CAF está intentando innovar en soluciones de movilidad eléctrica. Intentando, intentar es lo exigible, intentando dar respuesta a las necesidades de las personas. Y un ejemplo respecto a cuándo entrará la electrificación, la electromovilidad en las ciudades, qué velocidad de penetración tendrá y demás, pues a eso nosotros hemos respondido, pues, oye, hoy con una solución híbrida escalable en la medida de la necesidad y la voluntad de nuestros clientes, por ejemplo. Y una última reflexión, os decía que más que acertar lo que va a pasar en el futuro, que me considero imposible, me parece importante entender lo que está pasando, y las empresas solemos tener grandes dificultades para incluso identificar lo obvio, porque muchas veces miramos hacia adentro y no tenemos sensores en el mundo exterior, no sabemos lo que pasa. Y leemos los periódicos como los demás, pero nuestra visión está muy filtrada. Entonces, creo que dotarse de sensores es muy importante. Y un ejemplo de una experiencia piloto que hemos tenido y cuya valoración hacemos, como consideramos, muy positiva, pues es en el ámbito de la impresión 3D. Hace cinco años invertimos en una pequeña startup que ha ido haciendo cosas, ha ido creciendo, ha ido desarrollando nuevos productos y nos ha enseñado a nosotros a entender ese ámbito de la impresión 3D desde dentro. El mundo no se ve igual desde dentro que desde fuera, cualquier ámbito. Y hoy es el día que hemos generado una nueva unidad de negocio y el regalo que traía es una pieza, que esto es un elemento, un cuelga de bicicletas, que está en el tranvía de Canberra y que esto no debería existir porque esto iba a ser una pieza metálica. Esto iba a ser una pieza metálica y el proceso de diseño incluía un prototipo pues cuyo plazo de entrega suele ser del orden de las cinco o seis semanas, una validación funcional, una serie de pruebas y demás, y rediseñamos la pieza, iba a ser metálica como decía, no es metálica como podéis ver, rediseñamos la pieza nosotros y en tres días teníamos la pieza. Hicimos la prueba, funcionó, hicimos un pequeño cambio y en una semana teníamos la pieza definitiva. Y esto es pieza final que está en el tranvía de Canberra. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, y esto no lo podemos hacer con un proveedor, por supuesto que lo podemos hacer, pero a la misma velocidad y de la misma manera y entenderíamos de la misma manera, pues entendemos que no. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo las empresas grandes creo que debemos generar una actitud constructiva y empática hacia esos otros actores que hay pululando por la sociedad y hacia los que normalmente no solemos tener sensibilidad. Y bueno, esto es lo que os quería contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!